Un incendio de grandes proporciones se presentó en Engativá, en el occidente de Bogotá, hace algunos minutos. Tres heridos fueron trasladados al Hospital Simón Bolívar. Un fuerte incendio se presentó en la localidad de Engativá, a la altura de la calle 72 con carrera 79, en el barrio La Estrada. Según los vecinos, el incendio comenzó con una explosión en un local comercial en el primer piso y rápidamente se expandió a las demás viviendas del edificio. Cuando escuché el estruendo fuertísimo y sentí que las tejas se alzaron y volvieron a caer, entonces salí a la terraza. Yo me quedé ahí mirando la terraza cuando empezó a haber fuego, empezó a comerse todas las tejas y nosotros, la reacción de nosotros dos, de mi papá y mí, fue coger la ropa que había, intentar sacarla, pero el fuego iba tan rápido que no pudimos. El cuerpo de bomberos de Bogotá atendió rápidamente la emergencia, mientras tres heridos eran trasladados al Hospital Simón Bolívar con quemaduras de segundo grado. Antes de que lleguen los bomberos, fueron transportadas al Hospital Simón Bolívar tres personas lesionadas con quemaduras de segundo grado. En este momento podemos darle un parte de tranquilidad a los vecinos del barrio Estrada, de la localidad en Gativá, que está controlado el incendio en un 100%. Estamos en este momento en labores de control de los productos de combustión que han quedado en los pisos superiores. Las autoridades investigan cuáles fueron las causas de este siniestro y tratan de evitar que el humo y las cenizas afecten a los demás vecinos.